Yo creo que es una muy buena noticia para nuestra región que el día 17 de enero va a ser un día feriado regional por única vez para poder facilitar la visita del Papa Francisco. En primer lugar por un acto de justicia, porque creo que todos quienes quieran ir a escuchar el mensaje de amor, el mensaje de paz, de humanidad al Papa Francisco lo puedan hacer sin que tengan que de alguna manera depender del permiso del empleador, sin que tengan que depender de la voluntad del empleador. Y creo que eso es generar igualdad de condiciones para que todos quieran ir a ver al Santo Padre y puedan hacerlo. Pero además por un tema eminentemente práctico, la ciudad va a colapsar con alrededor de 800 mil o un millón de personas que es probable lleguen a ver y a escuchar al Papa Francisco. Y por eso es que tenemos que generar condiciones para que al menos este caos se mitigue. Todos sabemos las dificultades que hay en la conectividad entre Temuco y Padre de las Casas, porque el Papa en realidad va a estar en Padre de las Casas, en Maquiegue. Y necesitamos que se tomen todas las medidas necesarias para logísticamente poder tener las mejores condiciones y también de seguridad. Y por eso es que creo que el feriado va a ayudar muchísimo para poder mitigar esto. Si bien es cierto que va a haber dificultades de desplazamiento, creo que sin el feriado esto sería realmente un caos, que es lo que nosotros tratamos de evitar con este proyecto de ley del cual soy uno de los autores.